El caso de Alfonso Miranda Gallegos El caso de Alfonso Miranda Gallegos En Tamaulipas también ganó el priista Francisco López Villafranca, quien encabeza las votaciones por la alcaldía de San Carlos, a pesar de haber sido detenido el 19 de mayo por el homicidio de un funcionario estatal y por lo que se encuentra preso. Pero como no ha sido sentenciado, no pierde sus derechos políticos, pero no podrá asumir el cargo si continúa en prisión preventiva. Mientras que Rigoberto Salgado será diputado por Morena en el Congreso de la Ciudad de México, pero cuenta con 120 amparos desde agosto del 2017, y quien es investigado por presuntos nexos con la organización criminal. El caso de Alfonso Miranda Gallegos